¿Dónde las pilas, crack? ¿Dónde las pilas? ¡Tú, yo! ¡Pasa en causa! ¡Cá! ¡Cucha! ¡Me veo, narizón! Mis estimados buenas noches, en esa oportunidad, pues les traigo una... Una gente como están, el día de hoy hablaremos del magnate más influyente de Sudamérica, uno de los multimillonarios top del mundo, el líder de líderes, y una de las personas más exitosas del 2021, así es gente hablo del mismísimo crack, así que ¿Quién chucha es el crack? ¿Cómo nació? ¿Será verdad todo lo que dice? Porque la beba army lo acusa de estafador, el crack se lanzará a la presidencia del Perú. Wilfredo Mendoza Quispe Carrión o más conocido en el mundo del éxito empresarial como el crack, es un líder que a sus 5 años de vida obtuvo su primer millón de soles, los cuales invirtió en estudiar marketing en los Estados Unidos y múltiples países, chocando con gente muy influyente y llenándose de conocimiento. Después de su éxito volvió a su país porque sabía que los jóvenes y dibujitos peruanos lo esperaban para llenarse de su sabiduría. Su fama nació debido a un video que hizo para TikTok, donde le cambió la vida a muchos jóvenes emprendedores con sus sabías palabras. Corre video. Ey, aguanta ahí. Mire, todavía existe, no puedo creer, existe todavía gente en pleno 2021 que no emprende. ¿Qué va a hacer? Nos está mirando uno, ey, mira. Pero pueden emprender con nosotros de manera online. Por supuesto, por supuesto, pero no nos contacta pues. Eso. Ponte las pilas, crack, ponte las pilas. Ya sabes, rey, ponte.